En la noche del sábado anterior murió arrollado un motociclista en la doble calzada que de Tuluá conduce al municipio de Andalucía. Con este accidente ya son cinco las personas que mueren en sendos siniestros viales en menos de dos semanas en ese tramo vial. Una persona muerta es el saldo de un aparatoso accidente de tránsito registrado en la noche este sábado 13 de julio en la doble calzada Tuluá, Andalucía. En el hecho, perdió la vida Héctor Daniel Méndez Victoria, quien se movilizaba en una motocicleta XTZ. De acuerdo con el reporte de la Policía de Carreteras en el departamento, el motociclista fue arrollado por una tractomula a la altura de la estación de servicio que está ubicada en ese tramo vial. Las autoridades de carreteras exhortaron a los conductores que transitan por esta vía del centro del Valle del Cauca a manejar con prudencia con el propósito de no generar más muertes en accidentes de tránsito. Entre tanto, Del Oxiso se conoció que residía en el municipio de Pugalagrande y trabajaba en una reconocida empresa de la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!